¡Hola, hola! Y estamos en la cocina de Sol a Sol. Miren, qué semana más afortunada la que he tenido. Siempre estoy acompañado de bellezas en la cocina. Me encanta, bienvenida a la cocina de Sol a Sol. Hoy vamos a hacer una receta bien, bien rica. Vamos a hacer unas chiltomas rellenas. ¡Qué rico! Delicioso, delicioso. ¿Las has probado? Sí. Sí. Y dice que sabe cocinar, ¿verdad? Así que vamos a ver si es cierto. Toda corinteña cocina muy bien. Saludos a Roberto Ramírez, un chef de Corinto, que es especialista en comida mexicana y es el que me pasó la receta del día de hoy. ¡Qué rico! Mira, la receta es bien sencilla. Vamos a utilizar, por supuesto, pechuga de pollo tip-top, que es la pechuga que tiene el sabor de mi gente y es la que yo utilizo siempre porque es la que tiene más sabor, la que es más fácil de cocinar y que la encontramos en todas partes. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Vamos a hacer lo que hemos venido haciendo todas las semanas. Vamos a quemar el tomate, la cebolla y los ajos para tener ese sabor a carbón. Y vamos a saltear la pechuguita de pollo que yo ya tengo previamente cocida para darle un poquito más de sabor con cebolla, ajo y un toquecito de especias. Entonces, mientras se calienta, vamos a ir cortando la cebollita. Tenemos que realmente, para toda la raza, es buenísimo dorar el tomate y la cebolla porque le da mejor sabor. Un saborcito más intenso. Y ese es un tip adicional que ya tenemos nosotros en casa. Entonces, cortamos la cebollita. Como cortan, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Básicamente, es una técnica bien sencilla y lo que hace es proteger el dedo. Cuando uno ya sabe que no te vas a cortar, entonces la velocidad viene después. Y es muy sencillo. Simplemente es colocar los dedos así. El cuchillo descansa en la primera unión del dedo y de ahí en adelante. Y protege que no haya ningún corte, buenísimo. Entonces, media cebolla. Le vamos a ir agregando por acá la cebollita. Media cebollita, para que anoten. Media cebolla en el aceitito bien caliente. Vamos a ponerle dos dientecitos de ajo. Cortaditos también. También. Simplemente para aromatizar el pollito que previamente hemos cocido. A mí también. Además que el ajo tiene muchas propiedades. Es buenísimo comerlo. En el arroz es muy rico. En el arroz es rico. Hay un arroz que se llama arroz pilaf, que es ajo y limón. Muy, muy rico. Hay a base de ajo y limón el arroz pilaf. Sí. Aquí lo tenemos. Y tan saludable. Y además que tiene un aroma delicioso. La sartén se está calentando. Colocamos los tomates para que empiecen a quemarse. Y vamos a colocarle también una cebolla. Una cebollita. Y los ajos se los vamos a poner de último porque se queman más rápido. Entonces tenemos ya los ajos recuadrados por acá. Empieza a aromatizar. Ya huele riquísimo. El pollito. Por supuesto, tip top. Este pollito yo ya lo tengo previamente cocido. En sus casas ustedes tienen que maximizar lo más que puedan los recursos. Si te fijas, venimos de una semana mexicana. Qué rico. Hicimos primero la sopa de tortilla azteca. Entonces para hacer la sopa de tortilla yo puse a cocer las pechuguitas de pollo tip top para tener el caldo. Ayer hicimos unos chilequiles que era del pollito. Ya estaba. Así es. Y ahora seguimos con el resto del pollito que teníamos preparado. Entonces es una forma fácil y rápida de tener ingredientes a la mano y no estresarse a la hora de que tengan que cocinar en un buen previsto. No, y son platillos de verdad que son rápidos y fáciles de hacer. Uno pareciera que son más complicados. Chilaquiles y crees que vas a estar tres horas. Sencillito, sencillito. Le damos un toquecito de orégano para que aromatice. Me encanta el aroma. Y la combinación que hace con el saborcito tostadito. Ya huele delicioso. Ahora, este básicamente va a ser el relleno de nuestras chiltomas. Eso. Ese va a ser el relleno de nuestras chiltomas. Le damos vuelta a los tomatitos. Ese es el color que estamos buscando. Ya doradito completamente. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar los tomates, la cebolla y el ajo que se están quemando? Con eso vamos a hacer una salsa que va a acompañar las chiltomas rellenas. Las chiltomas las rellenamos sencillo. Las rellenamos de la mezcla del pollito tip-top desmenuzado. Le vamos a agregar quesito mozzarella. Con eso lo rellenamos y lo ponemos a azar. Lo vamos a acompañar con una salsa que es a base de tomate, cebolla, ajo y le vamos a poner calala. Ay, mira qué interesante. Jamás hubiera pensado que se le pudiera poner calala. Un toquecito de calala le vamos a poner. Y vamos a hacer acá, les voy a enseñar cómo cortar el tomate y la chiltoma. Si ustedes se fijan, las necesitamos. Abierta. Abierta, que no se rompa, pero que les traigamos todas las semillas. Entonces es bien sencillo. Abre de aquí y les ponen palillos y se abren todas y es un desastre, ¿verdad? Es correcto, porque es lo que ocurre. Cuando se empieza a cocinar, entonces empieza a ablandarse. Muchas personas la cortan a la mitad, la rellenan al centro, entonces se abre demasiado. Es sencillito. Simplemente empezamos a hacer un corte circular con mucho cuidado. No se vayan a cortar. Para rellenarlas. Para rellenarlas. Recuerden siempre que tienen más elementos en la cocina. Vamos a apagar el pollito. Lo único que estábamos haciendo era aromatizando. Bien doradito. Le damos vuelta al tomatito y la cebolla la separamos. Entonces, una vez que sacamos esto, seguimos cortando hacia adentro. Sujetamos bien la chiltoma para que no vaya a romperse. Tiene como una semillita, se tiene que sacar todo, ¿verdad? Se tiene que sacar todas las semillitas. Completamente vacía. Exactamente. Y aquí vamos. Con cuidado que no se rompa. Ahí vamos. Y seguimos sacando lo más que se puede hacer. Este de pollito que es súper saludable. Súper, súper, súper saludable. ¿Ya habías hecho así la chiltoma? No. ¿No? Ok, ahora que llegues a Corinto vas a tener una receta. Yo te voy a dejar la tarea de que me mande una receta de un cóctel rico. La primera vez que yo probé calala en un cóctel fue en Corinto. ¿Cómo los maripos? Fue en un lugar que se llamaba El Buzo o algo así. ¡Qué rico! Allí en Corinto. Unos cócteles espectaculares. Y llevan calala. Llevaba calala. Una reducción de calala. ¡Wow! Y a mí me encanta ir a comer el buzo. Es muy rica, ¿verdad? Ah, pues tenés tarea de darle la receta de cómo se hace. Yo la pedí y no me la dieron. ¡Qué barbaridad! Se pueden rellenar también con carne, con atún. Se puede hacer la misma. Todo lo que ustedes quieran la podemos rellenar. Y hoy, como pueden ver, ya sacamos todas las semillas, removimos la avena. A ver si tenemos ahí un close-up. Sí, se ve. Sacamos todas las semillas, removimos la avena. A ver, se mira, se mira, se mira. Vacío completamente, sí, ¿eh? Completa. A ver, ahí. Sin semillitas, sin venas y ya lo tenemos listo. Nunca le pino al ángulo. Pero los chicos aquí me lo encuentran. Entonces, sencillo. Esta receta es fácil. Nosotros vamos a terminar de quemar los tomatitos. Este es un proceso. Cuando nosotros regresemos, hago una vueltecita por acá. Cuando nosotros regresemos, vamos a hacer la salsa, que es un proceso muy, muy, muy rápido. Y del otro lado del estudio tenemos a Aida, que nos está esperando. Adelante, Aida. Estamos de regreso en la cocina de Sol a Sol. Eso que ven ahí es... Kenner. Obviamente tenía que ser Kenner. Estamos avanzando con la receta del día de hoy. ¿Me vas a ayudar a rellenar una chiltoma? Es muy sencillo el proceso. Vamos a recapitular la receta. Es muy fácil, muy rápida. Una chiltoma grande. La chiltoma, le hacemos un corte en la parte posterior. Retiramos la semilla, retiramos la avena y la rellenamos con el delicioso pollito tip-top que tengo acá. Un pollito que cocí. Simplemente lo salteé con ajo, cebolla, un toque de orégano y voilà. ¿Con qué vamos a rellenarla? Con quesito. Vos me vas a apoyar rellenando la chiltoma que falta con el queso y el pollito. Déjame, tenemos ahí la sartén que está calientita, ¿verdad? Y es que está frío el estudio. Ya lo he hecho. Echa, echa, echa. Vamos a agregarle el vino blanco. Empiezan los aromas rápidos porque necesito que huela a vino. Exactamente. Agregamos el tomate. ¿Qué tenemos aquí, Valeria? Tenemos dos tomates, media cebolla, dos dientes de ajo que pusimos a dorar en una sartén sin aceite. Necesito que lo muevas todo eso muy bien. No sé si ustedes ahí en casa, amigos televidentes, notaron la preferencia que tiene el chef que a mí no me puso a hacer nada. Lo cual indica que a mí me corresponde la mejor parte, o sea, probar el platillo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Sácalo. Esa es la mejor parte, exactamente. Ahora, un producto importante que podemos utilizar también en esta receta es el chorizo fresco caínza que lo tenemos por este lado. Es un producto fresco, sin preservantes, sin aditivos y muy, muy, muy fácil de cocinar. Simplemente... Que me quemé la mañana hoy. Es correcto. Ya, lo tenemos relleno. ¿Ya te quemaste? Pero en mi casa, no aquí. Ah, bueno. Exactamente. ¡Uy, cuidado! ¡Uy! Colocamos ahí la chistomita rellena. ¿Ya habías cocinado? O sea, ¿vos cocinas normalmente o casi no? ¿Cómo no? ¿Te gusta cocinar? Oye, es bien rápida. Rápida y autosuficiente. Llenó, armó y tiró las tres inmediatamente. Eso es lo que necesitamos. Esa es la actitud, esa es la actitud. Esa es la actitud que estamos buscando, exactamente. No, que hay gente que cocina y no coma. Ahí que tenemos, la salsita está avanzando. Vamos a reducir esa salsita. ¿Por qué me quitas los cuchillos del lugar, Valeria? Yo no lo puse, ni siquiera lo había tocado. Eso es una calala. ¿Es fuerte este, vos? ¿Verdad? Yo decía, serán ideas mías. Agregar una calala. Y me enye... Por acá, un juguito de calala delicioso. Qué rico, Chay. Sin la semillita, apretamos, mira qué rico. ¿Qué tanto te gusta la calala? ¿Te gusta ácido? ¿Las cosas te gustan ácidas? ¿Dulces, salados? ¿Cuáles son tus favores favoritos? Solo ácidos. Ácido, ¿te gusta? Por acá tengo una pinza para que no te quemes. Para más tarde, quiero unos chocitos con sal. Sosteneme aquí, por favor. Ay, espinaje. Es difícil hacer todo con una sola mano. Entonces, agregamos el juguito de la calala a esta deliciosa salsita que estamos preparando. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tiene tomate, cebolla. Ay, se viene. Sacale el jugo a la calala. Es más fácil si oprimís, pero está bien así. Ahora, importante, las podemos hacer a la plancha, las podemos hacer asadas, las podemos hacer al horno. ¿Ya lo pongo ya? Esto sí, ya lo puedes tirar. No. A ver, Valeria, ¿de dónde viene la calala? No sé. Del colador, la tabla. De cima de vos. Sí, es que no es lo que molesta si no es lo seguido. Un toquecito de sal. Ay, pero por aquí. Un toquecito de sal. Ahora, imagínate esa combinación de sabores. Tenemos el tomate ácido, la calala ácida. Balanceamos un poquito con la cebolla, los ajos que aportan aroma. Le ponemos un toquecito de orégano y el resultado es esa salsita deliciosa que le van a dar. Fiquísimo. Bien, bien sencilla. Así estoy viendo. Aparte que huele de exquisito. Y los aromas son exquisitos, exactamente. ¿Cómo va esa salsita? Perfecta. ¿Ya la probaste? Sí. Te vamos a creer. ¿Y con qué la probaste si no tenés cuchara? Con la vista. ¿Ya viste cómo es? Ya viste cómo es. Yo de vos no me confío mucho de la comida. No, loco. Es en serio. Es que te voy a decir algo, Kenneth. Cuando ya tenés experiencia, ya sabes cuáles son las porciones que le echas a la comida. ¿Cuándo ha hecho eso? Ella tiene toda la razón. El problema es que ella... ¿Acaso ha hecho solo esta salsa? ¿Cuándo, señores? ¿Cuándo ha hecho eso ella? El problema es que ella no tiene experiencia. Pero cuando te... Lo que dijo, ella tiene razón. Es que yo no... Yo confío en lo que está haciendo Jairo. Uf. Te quedó de muerte. ¿Ah, sí? O sea, está fea. Está tan fea que vas a tener la gente. Por eso vas a comer vos para que te mueras más rápido. Un toquecito de sal y listo. Nosotros seguimos cocinando las chistomas rellenas. Son fáciles de hacer. Una receta muy sencilla. Vamos a cocinarla hasta que todita se vea un tanto quemadita la temperatura media. Me inyecta el sal de colores. No alta, hasta la temperatura media, como pueden ver. ¿Y esto cuánto tiempo hay que mantenerla? No me da el tiempo suficiente. Un toquecito más hasta que reduzca la mitad. Pero tenés que mover los bordes también. Y esa salsa se pone un poquito más espesa o ¿cómo? Vamos a hacer que se ponga un toquecito más espesa. ¿Cómo vamos a servir la chistoma? Sencillo. Vamos a hacer, una vez que estén cocinadas, un corte transversal, rellenamos de la salsa y listo, listo. Ahora, la pueden rellenar con pechuga de pollo tip-top o la pueden rellenar con chorizo fresco caínza, que es el nuevo producto de caínza que pueden encontrar en todos los supermercados. Ya saben, viene crudo, tienen que cocinarlo aproximadamente de 7 a 10 minutos. Es el mismo chorizo embutido sin que en el proceso de maduración, lo que lo hace un producto más fresco y más saludable porque no tiene preservantes. Así de que, a probar chorizo fresco caínza. Mientras nosotros continuamos reduciendo la salsa, cocinando las chiltomas, vamos a tener... ¿Y qué dice nuestra candidata Miss Nicaragua? ¿Qué le está pareciendo la receta del día de hoy? Yo quiero escucharte. Lo miras que va quedando bien. Sí, se ve riquísima. Esa salsa va quedando especial. Tengo mi duda. ¿Quién se ve mejor en la cocina? ¿Quién se ve mejor en la cocina? Decime. Kenneth. ¿Valeria o yo? No. Los tres, los tres. Ah, la democracia. Así somos nosotros también, no te preocupes. Bueno, entonces muchachos y muchachas, nos vamos del otro lado del estudio porque ya se encuentra ahí de Gutiérrez con invitados muy especiales aquí en la Casa de Sol a Sol. Adelante. Qué bonito cuando uno tiene que hacerlo todo rápido, 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 rápido. Casi nos agarran con los trapitos en la mano. Pero estamos listos. Miren, qué bonito que quedaran las chetomas rellenas. Y deliciosas. Deliciosas. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Ahora, la parte final es que la vamos a abrir. Aquí viene el espectáculo. La vamos a abrir. Eso. Oh. Se ve rico el rellenito. Apetitosas. Abrimos acá también. Así. Abiertas las chetomitas. Y les vamos a poner la salsita que nos hizo Valeria hace un momento. Para recapitular. Receta sencilla, fácil y rápida. Importante, la pechuguita con la que la estamos rellenando que sea tip top. Que es la que tiene el sabor. El sabor especial. De mi. Eso. Miren qué rica la salsita de tomate. Adentro, la salsita de tomate. Michael, cerra la boca. Chicos, aquí estamos completos. Miren, tres para tres. O sea, estamos. Y ahí estamos. Ahora, la receta es muy, muy, muy sencilla. Lleva tres chiltomas grandes para que podamos rellenar. Queso mozzarella, aproximadamente un cuarto taza de pollo desmenuzado. El pollo lo salteamos en ajo y cebolla. Agregamos un poquito de orégano para dar sabor. Y listo lo que es la chiltoma. Para la salsa, muy sencillo, colocamos en la plancha media cebolla, dos dientes de ajo y dos tomates hasta que empezaran a dorar. Una vez doraron, los agregamos a la licuadora, los licuamos muy bien, los colocamos en una sartén en la que previamente habíamos reducido vino blanco, colocamos la salsa de tomate, jugo de calala, sal y pimienta y listo. Vamos a rematar con un poquito. Qué delicia. Nosotros lo vamos a rematar muy bien, porque ya estamos listos para probar, queda rematadito. Y un toquecito de albahaca fresca cortada del palito para aromatizar. Si desean también darle algún toque de quesito parmesano, digamos, también. Le pueden poner lo que más le guste. Lo que más le guste, rellenan lo que ustedes quieran. Hoy no utilizamos el chile chipotle. Hoy no le pusimos chile chipotle, llevamos toda la semana usando, no era tiempo de variar. Si usted le quiere agregar chilito, ese puntito de picorra. Se puede hacer de pescado. Las podemos rellenar de pescado. ¡Oh! Mirá, qué bien. Y en Corinto viene lo de la feria gastronómica que es alegrísimo. ¿Cuándo es que se celebra, Nairis? El 26 de abril. Ya venimos, estamos a la vuelta. Y se hace una feria entonces en el parque. Explícanos, ¿cómo es que se... Ajá. El 26 de abril y termina el primero de mayo y es en honor al asilo de ancianos y son unas comidas riquísimas de los pescados más ricos. Ahí probas la sopa de cangrejo, la sopa de pescado, las tortas de pescado. ¡Qué delicia! Esa feria gastronómica es todo un espectáculo. Vale la pena de que vayan, busquen cómo hacer el viaje con la familia y disfruten esa maravillosa gastronomía que nos ofrece Corinto. Corinto es un pueblito, una ciudad muy, muy, muy linda y la gastronomía es espectacular. Vayan al mundo. Y sus mujeres, qué más, imagínate, mira, son mujeres guapísimas, veas, como Nairi. Nairi, ¿vos estás preparada para probar este delicioso plato? ¿Cuál es tu comida preferida? Amén. La sopa de frijoles. ¡Qué rico! Me apunto con la sopa de frijoles. Una sopita de frijoles con punchi. Y con chicharrón. Y con chicharrón. Y con quimita, y con quesito, y con todo. Y aguacate. Y aguacate. Y quimito. Qué espectacular. O sea, y la tomamos a mediodía, pues no nos levantamos, che, o sea, estamos. Esta ha sido la receta del día de hoy, cortesía de Tip Top, que tiene el sabor de mi gente, ya saben, pueden buscarla en VozTV.com.ni, ahí subimos la receta, ahí subimos los videos, y también en la página de YouTube del canal, ahí encuentras todos los momentos divertidos que hemos estado pasando por acá. Y vamos a hablar de diversión, ¿te gusta bailar? A mí me gusta bailar, me encanta divertirme, la música te da alegría, energía. Oye, y mira, Control Matter, que está listo. Empóqueme aquí en día. Oh, no. Come, come. Kenneth te va a enseñar unos pasitos, que en el colo es el... No me enfoques, muchachos, a mí es eso. ¡Eso! ¡Vamos, Kenneth! ¡Vamos, Kenneth!